La doctora Patricia Molina del Centro de Salud del Distrito habla sobre la anemia, esta enfermedad que se da en los niños y madres gestantes. Ella nos explica las causas y el tratamiento de la anemia. Bueno, la anemia se conoce como una disminución de la hemoglobina, ¿no? Sabemos que la hemoglobina es una proteína en la sangre y cuando ésta se encuentra disminuida por debajo de los estándares que manejamos nosotros los médicos, tanto para niños y para niñas, entonces consideramos que tenemos un niño con anemia, ¿no? Cuando es una hemoglobina disminuida. ¿Cuál es el índice de anemia en nuestros niños en el Distrito de Santa Rosa de Saco? A ver, según nuestros reportes, tenemos una población de 388 niños menores de 3 años, los cuales 57 niños se les ha encontrado anemia, ¿no? Ya sea leve a moderada y muy pocos con severa, que correspondería a un 15% de la población de este grupo etario. ¿Cómo afecta el desarrollo físico y mental de los niños que tienen anemia? Bueno, la hemoglobina es una proteína muy importante para nuestro cuerpo, ¿no? El organismo porque se sintetiza o participa en muchas funciones de nuestro organismo, tanto funciones motoras como psíquicas. Entonces, un niñito con anemia va a tener retraso en su crecimiento motor. Por ejemplo, un niñito que debería empezar a caminar a determinada edad, si le encontramos anemia, entonces este niñito no va a empezar a caminar como debería de ser de acuerdo a la etapa de… de acuerdo a los años que tiene, ¿no? Ahora, en cuanto al desarrollo psíquico, por ejemplo, si son niñitos pequeños, un ejemplo sería, ¿no? No va a comenzar a hablar, por ejemplo, a una determinada edad. Y si son niñitos en etapa escolar, pues van a tener bajo rendimiento, ¿no? Son niñitos que tienen poca actividad física y que no rinden en el colegio, están somnolientos, ¿no? Esos serían básicamente las consecuencias de un niñito con anemia. ¿Cómo se diagnostica la anemia? Bueno, la anemia se diagnostica con un examen simple, que es el dosaje de hemoglobina y hematocrito, ¿no? Nosotros manejamos valores leve, moderado, severo. Entonces, ese examen se realiza en la gran mayoría de puestos y centros de salud, ¿no? Es un examen muy sencillo con una mínima cantidad de muestra de sangre, ¿no? Que se le obtiene al niño. ¿Qué cuidado se debe tener y el tratamiento frente a la anemia? Bueno, los cuidados se inician en realidad desde la etapa de la concepción, ¿no? Una madre que tenga anemia, por lo tanto, va a ser un producto que no haya acumulado la suficiente hemoglobina y hierro en su sangrecita, en su hígado, y entonces van a ser anémicos, ¿no? Entonces, el cuidado comienza desde ahí, desde la gestación, ¿no es cierto? Ahora, si ya tenemos una madre que de repente ha tenido todos los cuidados y en el transcurso del desarrollo del niño, ya cuando ha nacido, tiene anemia, entonces los cuidados son básicamente preventivos, ¿no? La alimentación. La alimentación es básica porque todo lo que encontramos fuera son suplementos vitamínicos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es darle adecuadamente los alimentos a los niños, con eso vamos a prevenir la anemia, ¿no? No es como los adultos. Los adultos nosotros comemos desayuno, almuerzo y cena. Los niñitos no son así. Los niños deben de comer mínimo cinco comidas al día, ¿no? Entre mañana y entre tarde. Ahora, el tratamiento, el tratamiento también es sencillo y está disponible en el Ministerio de Salud y también en las farmacias, que es básicamente el sulfato ferroso, ¿no? El sulfato ferroso que es, como su nombre dice, suplemento. Lo que importa aquí es el cuidado que deben tener las madres con sus niños. Gracias.